Llegó tu marido negra, llegó tu marido y ya celebré contigo en las navidades Llegó tu marido, hija, tu negro querido, que dame un beso en la boca, toma mi equipaje Llegó tu marido negra, te traje todo donde me pediste a cena Dame el tuyón, que dices tu verdad, eso es bien paqueta Hoy vuelvo a estar rey, tengo una madre fiesta porque soy homínica Hoy vuelvo a estar con rey, me siento como ruta porque estoy en mi país Estamos en navidades, se lembrando todos juntos, a guardar mi familia, haciendo cosas felices Diga que le voy al cielo por sentado a tu lado, porque no seré querido, lo que yo amo está aquí Quiero chivo con chuta, ensalada y por pasado, me derrobo de mi tierra y decir que has cansado Quiero chivo con chuta, ensalada y por pasado, me derrobo de mi tierra y decir que has cansado Llegó tu marido, hija, llegó tu marido y ya celebré contigo en las navidades Quiero chivo con chuty, no seré querido, ya ésta ni para la boca, no me derrobo de mi tierra Siga, nunca salga el olvido,intellita Quiero chivo con chuta, ensalada y otım reingar ¡Guajardo!